saludos cordiales estimados estudiantes en esta ocasión vamos a conversar sobre las camareras y su importancia las camareras pues es la responsable ante la supervisora de pisos de la limpieza y arreglo de cada una de las habitaciones o áreas que sean recomendadas puede ser también los pasillos de los pisos del hotel y pueden controlar el número de productos que hay en la bodega por supuesto también tiene que surtir diariamente su carro con todo lo necesario para el trabajo por lo general en hoteles cinco estrellas cada camarera tiene designado un carro el carro de camareras que le llamamos no entonces ellas de esa forma también se pueden ahorrar el consumo de los productos y así no hacer un desperdicio entonces ella sabe más o menos qué tiempo le va a durar el desinfectante qué tiempo le va a durar el hace se puede decir qué tiempo le va a durar sus guantes entonces dentro de la administración hotelera si es importante también tener en cuenta estos detalles además las camareras también son las encargadas de reportar las fallas de mantenimiento en las habitaciones en el momento en que las están limpiando y realizan la primera cobertura a la habitación ellas revisan absolutamente todas las cosas de la habitación no como televisores focos lencería etcétera no tiene que elaborar el reporte de camareras este reporte es el más importante dentro de la organización no del departamento de camareras porque según o en función a este reporte de camareras el ama de llaves luego podrá hacer las discrepancias con el área de recepción además tiene que mantener en orden y incorrecta limpieza el cuarto de servicio de pisos y estar atenta a las necesidades o exigencias de los huéspedes la importancia de las camareras ella es la persona clave para el departamento de ama de llaves en primer lugar además es el enlace entre la empresa y el huésped y luego o en función a este enlace directo que hace la camarera con el huésped se convierte en una relacionista pública ya que su trabajo va más allá de tener una cama o lavar un baño realmente las camareras es quienes manejan la intimidad del huésped esto quiere decir de que ellas tienen acceso a las cosas personales de cada uno de los huéspedes del hotel y aparte tiene un espacio muy importante que es dentro de la habitación entonces el huésped va a conversar con ella de cosas que tal vez no conversa con el recepcionista o con el botones o con la persona del restaurante cosas como por ejemplo de su vestimenta muchos casos se han dado de que las camareras son las personas que eligen el vestuario de huéspedes que están a veces apurados o que tienen una cita importante y están muy nerviosos cuando la camarera entra por la mañana a limpiar la habitación el huésped por lo general le pregunta a ella el tipo de vestimenta para llevar entonces ellas tienen que darse ese tiempo y es un tiempo muy importante porque ahí también como que manejan la parte vulnerable del huésped la parte no seria del huésped entonces su trabajo se convierte en lo más importante del hotel también se convierte en una comunicadora porque a veces hay cosas que el huésped en el momento del check in no le pregunta a la recepcionista y en ese espacio entre que la camarera limpia la habitación y el huésped está en la habitación tiene el tiempo para preguntar sobre lugares turísticos de la ciudad o restaurantes de comida típica el valor de las tarifas por ejemplo de los taxis etcétera entonces ella tiene que dominar también esa información y por supuesto tiene que adoptar una actitud positiva y estar dispuesta para acatar las diferentes órdenes de la realización de sus tareas sin caer en contradicciones y cuáles son estas contradicciones es que a veces las camareras se sienten como la persona menos importante del hotel dentro de la organización operativa está en el primer lugar pero por jerarquía tal vez ellas se sienten como que son la persona menos importante y por lo general caen no en servir al huésped sino en un servilismo absurdo en donde por esa actitud muchas de las veces se han dejado humillar por algún huésped no pasa siempre pero puede pasar ¿no? las cualidades de una camarera pues por supuesto tiene que tener excelente presencia personal la apariencia personal no tiene nada que ver con una cara bonita o con un cuerpo escultural sino en el manejo adecuado del uniforme tiene que tener este valor de la higiene personal y sobre todo utilizar el uniforme de forma correcta ¿qué quiere decir de forma correcta? completo, que utilice el uniforme completo tal y como la organización hotelera lo ha definido para este punto tiene que tener sentido de responsabilidad por supuesto disciplina en el trabajo iniciativa iniciativa es una de las cualidades más importantes porque pueden ocurrir situaciones en las habitaciones del hotel que no es común situaciones no comunes entonces tiene que tener una iniciativa para poder solucionar estos problemas a tiempo discreta yo creo que es una de las cualidades más importantes de una camarera como ya les hablaba al principio pues ella tiene acceso directo a las pertenencias muy personales del huésped tiene que ser prudente cortés tiene que tener una cualidad de compañerismo ella tiene que saber de que no trabaja sola sino en el equipo no solamente con sus compañeras camareras sino tiene mucha afinidad como lo habíamos hablado con recepción y también con botones con áreas públicas etc buen uso del tiempo y respeto a los niveles jerárquicos antes de finalizar quisiera que recordemos que el mejor de los servicios es aquel que se le da a un cliente al satisfacer sus necesidades con prontitud y calidez mostrándole complacencia por su visita y demostrando capacidad para desempeñar nuestra labor con eficiencia y calidad cada cliente es diferente pero nuestra atención deberá ser siempre la misma y nuestro servicio el mejor esto ha sido todo por el momento nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias